El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido en mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas de llegar a los escenarios Esta es la próxima canción que nos salí Mirá, do resi Do resi Dale con otro Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llerao para modo diablo Alice y al neo sepan que lo quiero pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión es el volumen más grande y la miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve con el tibajo más de cinco años Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos los estadios Llego pa' casa festejo lasañas, tomo champán comiendo lasañas Lo mío entrenando más tono de Italia, te pego unos tacos parejos de Sani Otro tres meses de gira en España, extraño argentino, argentina me extraña ¡Gracias!